Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Amanda también causaron estragos en Antiguo Cuscatlán. Los habitantes de la comunidad La Cuchía, ubicada frente a dos centros comerciales de la zona, lo perdieron todo debido a la crecida de la quebrada El Piro, por lo que ahora piden ayuda. A las 5 de la mañana fue que nos dimos cuenta nosotros y se llevó la primer champa, que está adentro de acá, está la champita que todos, la muchacha la tenemos albergada ya en una iglesia arriba, y los de aquí, estos de aquí, de esta casa, de esta casa de acá, los tenemos en la casa comunal, y los otros los tenemos en otra iglesia albergados, pero acá tenemos 13 familias en albergue ahorita, y necesitaríamos pues que nos echaran la mano si hay alguien que nos quiera ayudar, tenemos la casita en la cancha, una casita rosada, que es la casa de la cultura, y tenemos un centro de acopio en donde estamos recolectando para ayudar a estas personas y darles también algo de comer. Esta comunidad fue fundada en los años 50, desde entonces Santos Martínez ha vivido en el lugar, pero ahora él y sus vecinos lo han perdido todo. Revolsó el río Piro, y se pasó llevando toda la mayoría de paredes de las casas, y las dejó, las dejó con todos, refrigeradoras, televisores, equipos de sonido, todo, la verdad que colchones, camas, no tenemos donde dormir ahorita, estamos durmiendo en sillas, bueno, necesitamos comida, ropa para cambiarlos, papel higiénico, jabón, todo eso, pues, comida, más que todo, pues, porque todo lo que el gobierno nos había dado, ya se nos mojó el azúcar, los frijoles, el maíz, se van a hacer, porque como la verdad que no se puede hacer de un solo, como por poquito va siendo uno por libra, entonces le pedimos, la verdad, que el gobierno que nos eche la mano en el sistema, pues, va, en estos momentos que lo necesitamos, pues, va. La crecida de dicha quebrada también tiene al borde del colapso un tramo de la carretera panamericana, esto debido a que los muros de contención se dieron provocando que el terreno se lave, poniendo en riesgo a los automovilistas, por lo que la comunidad también solicita ayuda. Sí, la carretera igual se colapsó también, ¿verdad? Y sí esperamos que se van a echarle manos, pues, a la carretera también, piensen en la gente. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.